Buenas tardes, Yai, muchas gracias por esta invitación tan interesante. Hoy día vamos a tocar el tema de la sexualidad adolescente en pandemia. ¿Qué ha estado pasando? Primero, mis conflictos de interés. No tengo vínculos con empresas farmacéuticas, ni vínculos de salud, ni vínculos con posturas valóricas que puedan influenciar mi visión profesional de la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, y sí he recibido honorarios por conferencias de los laboratorios que ven ahí. ¿Qué está pasando? Sexualidad adolescente y pandemia. Bueno, se nos está formando la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque existe el tabú de la sexualidad adolescente todavía. Por la falta de educación sexual. Le hemos fallado a los jóvenes y le acabamos de volver a fallar con el hecho de que no haya pasado la ley de educación sexual. Adolescente para todas las edades. Estos jóvenes no tienen educación sexual. Además, ahora están con acceso ilimitado a las redes sociales. Tienen mayor aislamiento, lo que los lleva a conductas más impulsivas. Tienen menor percepción del riesgo y encuentros sexuales no planificados. Y menor acceso a métodos anticonceptivos y protección sexual. O sea, la tormenta perfecta. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito del marco teórico de la educación sexual integral. Vamos a explicar el sexting. Vamos a hablar del embarazo no planificado y las consideraciones de la consejería para el embarazo no planificado de un adolescente en este momento en pandemia. Y vamos a hablar también de infecciones de transmisión sexual en pandemia. ¿Por qué es tan importante la educación sexual y por qué le hemos fallado a los jóvenes con que no lográramos pasar el proyecto de educación sexual integral a la Cámara del Senado, que no pasó diputados? Porque cuando los jóvenes no reciben una preparación adecuada para experimentar su sexualidad, quedan potencialmente vulnerables a la coerción, al abuso, a la explotación, al embarazo no planificado y a las infecciones de transmisión sexual. Y ya tenemos muy demostrado esto, que la educación sexual es eficaz. Han habido múltiples estudios, que no es el momento de traérselos ahora, pero que han comparado jóvenes que recibieron educación sexual con quienes no la recibieron. Y los que reciben educación sexual rechazan el inicio de su vida sexual y tienen una sexualidad más responsable. Un ejemplo que he recibido muchas veces en mi consulta, cuando converso con adolescentes embarazadas y les pregunto, ¿qué sabías tú? Me dicen, a mí nunca me enseñaron, mi mamá nunca me habló. Es eficaz la educación sexual, sirve para protegerlo. Lo que tenemos que saber de educación sexual y lo que tenemos que abogar a los profesionales de salud e involucrarnos en todo lo que está pasando en nuestra sociedad con la educación sexual es lo siguiente. La educación sexual tiene beneficios, les hace que los jóvenes tengan una sexualidad más protegida y responsable. Y la educación sexual es un derecho del niño, no de los padres. Estos padres que dicen, con mis hijos no te metas, no tienen nada que ver. Es como que uno como padre dijera, yo no le quiero enseñar a leer a mi hijo. Si tú traes un niño al mundo, tiene derecho a aprender a leer, tiene su derecho de aprender de educación sexual. No es una decisión de los padres. Los padres pueden ponerle todo el marco valórico que quieran, pero el niño como individuo tiene derecho a informarse y a toda la información basada en la evidencia que tenemos que entregarle. Es un mito que la educación sexual le quita la inocencia a los niños. Absolutamente falso. Está demostrado que la educación sexual protege, como les dije recientemente. Y el otro tema es que la educación sexual no es una charla. Yo hago muchas charlas de educación sexual en muchos colegios y me da una sensación que es bueno que se hagan, pero por otro lado siento que estos jóvenes no quedan bien protegidos, porque es una charla. Entonces, si uno les hace una charla de educación sexual a los jóvenes, falta mucho, hay mucho que no se ha pasado, mucha temática que no se ha discutido, muchas oportunidades de protección que no han estado ahí. Entonces, no tiene que ser la charla, tampoco la charla la que le da el padre a los hijos. Si tus papás te dieron la charla, se preguntan uno a otro, a mí me la dieron, a otro no, y se refieren como a ese momento incómodo en que el papá le explica que el pene entra en la vagina y va a la semillita y toda la acusión, que probablemente momento que ya llegó bastante tarde y a los jóvenes ya a todo el mundo le incomodó y no sirvió nada. Entonces, la educación sexual tiene que ser una serie continua de conversaciones que estén tanto en la educación formal como en la familia, y que parten desde los cero años. Aquí hay un pequeño resumen de qué temas se tienen que tocar según las normas de educación sexual de la UNESCO y la OMS. De los cero a cinco años, los nombres apropiados, explicar lo que es un hombre, una mujer, los tipos de familia diversos, de los cinco a siete años, explicarles la pubertad, qué es lo que les va a pasar, todos los cambios que les van a pasar, de los ocho a doce años, explicar qué es lo que es un embarazo, dónde vienen los niños, de los trece a los quince, explicar todos los anticonceptivos, las infecciones, la transmisión sexual, de los dieciséis a los dieciocho tenemos que ser consistentes en explicarles bien lo que es el consentimiento sexual, todo lo que es género y lo que es placer. Esto es un resumen muy corto, pero para que entiendan que es una serie de conversaciones que tienen que ver, no solo la charla. Vamos a la pandemia. Esto fue un caso muy precoz. Un papá viudo de 66 años que vive con su hija, entonces se me acerca y me dice, mi hija tiene un pololo de 19 años, ah no, me escribió un mail, que viene frecuentemente al departamento, no sé si es sano y correcto por el riesgo de COVID. Hay dos cosas que quiero comentar de este caso, primero, cómo los padres, de alguna manera en esta pandemia, normalizaron la vida sexual de sus jóvenes y permitieron a los jóvenes que eran pareja tener su vida sexual dentro de las casas. Y eso tiene muchos beneficios, tiene muchos beneficios para los jóvenes y muchos beneficios para los padres. No es esta vida sexual oportunista, riesgosa, en un lugar oscuro, bajo el efecto del alcohol, sino que el lugar más protegido, que es con los padres presentes, es la casa. Por lo tanto, obviamente que eso no va a pasar si es que los padres antes no han tenido una conversación de educación sexual, de anticoncepción, de prevención de infección y transmisión sexual. Entonces, normalizar la sexualidad favorece todas estas conductas protectoras, ¿no es cierto? Y ha pasado mucho en la pandemia y probablemente muchos de los que están escuchándome aquí saben, de padres que dejaban al pololo quedarse a alojar o a la polola quedarse a alojar por semana y tiempo alternado en las casas de los jóvenes para que pudieran compartir con alguien y eso es bueno. Ahora, obviamente que está el contexto de este padre específicamente que él era del grupo de riesgo y que era tan buen padre y nosotros aquí en el centro de adolescencia lo habíamos formado tanto que era normal que tuviera que favorecer el sexo protegido de su hija, pero él era una persona de riesgo. Entonces, efectivamente, si este joven se movía entre comunas y llegaba donde el padre podía afectar al padre. Entonces, ahí tuvimos que, en el fondo, evaluar otro tema que es que si venía este joven a esa casa, la sugerencia que le hicimos es que cada vez que se quedara y que se quedara por tiempos largos para que se aprovechara se hiciera un test de COVID del joven para no contagiar al papá que era de riesgo. Pero, fue como la solución COVID que le dimos a esta cosa, pero en realidad es algo nuevo y algo que ha pasado en Europa hace mucho tiempo que se acepta la sexualidad de los jóvenes y nosotros hemos visto cómo eso se aceleró en la pandemia. ¿Qué es el sexting? Se nombró, lo nombró un poquito la doctora Briceño más temprano, significa enviar fotos, videos, mensajes de contenido sexual a través de dispositivos tecnológicos. Eso es el sexting. Me gustaría, no sé que, yo sé que no les puedo ver la cara a todos, pero que levante la mano la primera persona que esté escuchando acá que no haya hecho sexting. Es como que tiene la primera piedra. ¿Quién no ha hecho sexting? Nadie, ¿no es cierto? Todos hemos mandado algo, ¿no es cierto? ¿Es malo el sexting? El problema del sexting no es el sexting en sí, sino que es la falta de respeto de las personas que cometen el delito de difundir el contenido íntimo de otros sin su consentimiento, ¿no es cierto? El problema del sexting es la pornovenganza o la sextorsión. El sexting es una práctica sexual más que llegó para quedarse. No lo neguemos, tenemos que aprender esto. Porque imagínese en pandemia, pero es tu decisión, no te dejes presionar, le tenemos que decir a los adolescentes. ¿Qué es la pornovenganza? La pornovenganza es cuando una persona usa fotos, ¿no es cierto? textos eróticos obtenidos de una relación privada y los difunde públicamente. Es una gran fuente de bullying y hemos visto casos tremendos de bullying que incluso han terminado con suicidio por esto de la pornovenganza. Y es un delito penado por la ley. Ese es el problema del sexting, que haya el riesgo que te pone de estar, de que se produzca la pornovenganza. ¿Qué es la sextorsión? Es el delito en que se chantajea a una persona usando imágenes o textos o publicaciones digitales. Chantaje o extorsión no es cierto es pedir dinero o favores a cambio. Ejemplo, una persona que está en una pareja que tiene un perfil activo en una plataforma para buscar pareja y alguien le hace sextorsión pidiéndole favores a cambio de no mostrar ese perfil a una pareja. Por ejemplo, hay miles, miles de ejemplos de sextorsión. Pero esos son los peligros del sexting. ¿No es cierto? Y la pregunta difícil, pero que se tiene que discutir con los adolescentes si esto no lo hablamos esto se va a producir con riesgo. ¿Se puede hacer sexting en forma segura? Te presenta el riesgo. Valora hasta qué punto esa persona te da confianza. No lo hagas por obligación, presión o moda. Si vas a mandar fotos corta la cara, todas las marcas que te identifiquen, cualquier cosa a los lugares, la casa. No lo hagas bajo el efecto del alcohol o las drogas o la excitación porque se afecta tu capacidad de tomar decisiones correctas. Y no compartas nunca material sin el consentimiento de las personas que son dueños del material. mis pacientes, Carolina, 17 años, me dice, doctora, no encontré mi anticonceptivo y no quiero seguir arriesgándome al COVID si sigo buscando. ya sabíamos, ¿no es cierto? Que los catástrofes eran malas para los embarazos no planificados y esto lo sabemos del año 2010 por el considerable aumento de embarazos que hubo en las zonas afectadas en el terremoto. Y está estudiado, hay literatura de fertilidad post-desastre. ¿Por qué? Porque hay una disminución al acceso anticonceptivo, porque hay un aumento en la frecuencia coital por el confinamiento o como estrategia de manejo del estrés y se sabe que la fertilidad aumenta hasta dos años siguientes y luego vuelve a la normalidad. Y esto fue probado en el huracán Mich, que hubo un 39% de aumento de fertilidad en Nicaragua, el 13% en el tsunami del sudeste asiático, en el terremoto de Irán del 2003, en el huracán Hugo, en el terremoto de Tarcahuano, en Tocopilla, Valdivia, en todas esas partes ya habíamos probado que había un aumento de fertilidad post-desastre. Hay algunos desastres que han bajado a la fertilidad como Fukushima en Japón, en Huracán Catrina y en Nueva Orleans, pero en los otros siempre aumenta. Entonces, la OMS estima que habrá aproximadamente 15 millones de embarazos no vaciados en este año. Postercar el embarazo adolescente es relevante desde muchas perspectivas. Primero, la de género, pues la maternidad temprana feminiza la pobreza. De derecho, dado que la mayoría son embarazos no deseados. De salud pública, se correlaciona con mejores cifras de mortalidad materna y perinatal. Y clínica, mejora el pronóstico de la mujer y de sus hijos, tanto clínico como el pronóstico social. Una mujer que tiene hijos en la adolescencia va a tener un peor pronóstico social y su hijo también. Y también una nueva perspectiva que tenemos que mirar porque nuestros jóvenes la están mirando es la perspectiva de la población y el cambio climático. Existe esto que se llama la teoría de Malco que quizás los adultos no lo conocemos pero los jóvenes lo conocen perfectito que es que con el crecimiento poblacional geométrico los humanos eventualmente gastaremos los recursos de la tierra. 50% de las especies que viven hoy estarán extintas en 2.100 debido a actividades humanas. En la población actual tenemos 7,7 billones y se estima que para mantener la sustentabilidad del ecosistema y biodiversidad estimaciones modernas de la capacidad de carga del planeta son entre 1,5 y 5 billones de habitantes. O sea, estamos medio pasaditos. Y junto con esto tenemos que mirar la perspectiva de los que trabajamos en salud sexual y reproductiva. 80 millones de embarazos no deseados al año en el mundo. O sea, un 40% de los embarazos no son deseados en este planeta que se nos está gastando. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en la Consejería de Anticoncepción en Pandemia? Tenemos que fomentar el inicio y la continuación de los anticoncepciones. Los anticonceptivos de larga duración tenemos que extender su uso. Ya tenemos evidencia y la pueden buscar en nuestra página web de la SOGIA y les dejo el link que tenemos estos tips que se llaman SOGIA actual y tenemos esto del inicio o sea, el uso extendido, la eficacia extendida a los anticonceptivos. La T de cobre sabemos ya que dura 12 años. La Mirena no solo 5, dura 7. Y el Implanón 5. El Implanón no dura 3 años, dura 5 años en todas las mujeres que sean menores de 70, 80 kilos. Entonces, de verdad que podemos extender el uso anticonceptivo no tenemos por qué hacer el cambio ahora. Telemedicina en la consejería anticonceptiva. ¿Cómo tenemos que hacerla? Asegurar razonablemente que el diálogo es privado, ¿no es cierto? Propiciar el uso de audífonos e indagar sobre privacidad con puertas cerradas, ¿no es cierto? con preguntas cerradas. Estás solo si no puedo hacerte preguntas si no y ahí el joven o la joven te van a responder con esas preguntas. Evitar el uso de estrógenos por todas las contraindicaciones de estrógenos si no tenemos una posibilidad de tomar la presión arterial o si desconocemos los antecedentes a cabalidad. Entonces, partir con anticonceptivos que no tengan estrógenos en ese caso en la telemedicina y si podemos un control de presión arterial la verdad que no cuesta nada. Nosotros lo hemos practicado yo le digo a la paciente que vaya a comprar el anticonceptivo y en el momento que lo compre en la farmacia se lo toman y ahí me manda la foto de la muestra de presión arterial si es normal lo puede tomar. Pero también hay que tener esa precaución y si se elige un LARC un método de larga duración ofrecer un método puente. O sea, si la paciente decide ponerse una T o ponerse un implante dejarla con píldoras de progesterona sola algo hasta que logremos coordinar la postura de un anticonceptivo de más larga duración. No cambien los criterios de elegibilidad y la responsabilidad médico-legal también sigue tenemos que seguir registrando en la ficha. ¿Y cómo preguntar sobre actividad sexual? Por ejemplo, en este sistema del sí o no ¿has tenido actividad sexual en el último año? Si te dice que sí ahí ¿has tenido actividad sexual con hombres, mujeres, con varios, con ambos? Y si no después en los últimos 12 meses ¿cuántas parejas sexuales has tenido? y ahí el paciente te puede decir responder preguntas que con el audífono no se va a notar son preguntas simples y si la respuesta es no ¿has tenido actividad sexual alguna vez? Sí o no ¿has tenido actividad sexual con hombres, mujeres o ambos? Y si te dice que no seguir con el resto de la historia y ahí preguntar ¿cuántas parejas asexuales les ha tenido? Así es como hacemos la pregunta de actividad sexual les doy a este tipo para que lo conozcan. ¿Existe un método especialmente recomendado para los adolescentes? ¡Sí! Los métodos de larga duración Long Active Reversible Contraception lo que dice acá los LARC los dispositivos intruterinos y los implantes cutáneos ¿y por qué? ¿por qué son especialmente recomendados para adolescentes? En el año 2012 se publicó este trabajo que es el Choice que comparó la eficacia anticonceptiva en la vida real no en protocolos de protocolos de anticonceptivos de larga duración con píldoras, parches, anillos y ahí como pueden ver en el gráfico a los 3 años la eficacia anticonceptiva del LARC se mantiene eso de ahí son meses y la eficacia anticonceptiva de las píldoras, parches y anillos baja bastante baja mucho o sea ya tenemos una eficacia anticonceptiva sobre más o menos alrededor del 85 y casi llegando entre el 90 y el 85 o sea baja bastante una mujer que elige un LARC tiene 22 veces menos riesgo de embarazo que una mujer que elige otro método anticonceptivo por eso es tan importante que tratemos de usar los LARC en primera línea para los adolescentes y para todas las mujeres pero es más importante aún en los adolescentes miren esta segunda gráfica del proyecto Choice al comparar los usuarios que escogieron los anticonceptivos parches o anillos adolescentes o sea las en verde tienen el doble de embarazos no planificados que las adultas que eran las moradas o sea los que no son LARC fallan mucho más en las adolescentes que en las adultas entonces sí existe un método especial para las adolescentes y las adolescentes fíjense que han entendido esto después de el estallido social después de la pandemia y todas las dificultades en adquirir su método anticonceptivo aquí muestra una farmacia cerrada pero eso vale también para los consultorios y los centros de salud las adolescentes se pegaron en el alcachofazo cuando se están escogiendo el LARC en nuestra práctica estamos viendo que las adolescentes aquí solo vienen a ponerse su LARC o sea realmente están entendiendo y los profesionales de salud también la importancia de recomendar los métodos de larga duración como primera línea Carolina insiste me dice doctora quiero parar con mis anticonceptivos para aprovechar que mi cuerpo descanse de las hormonas los que dan anticonceptivos aquí han escuchado esto 500 veces en estos meses ¿qué sabemos de trombolismo y anticonceptivos combinados en el 2020? aquí me presta las diapositivas una hematóloga de la católica que nos hizo una charla sobre anticoncepción y trombolismo precisamente por este tema el mayor riesgo de trombosis venosa está en los primeros seis meses de uso anticonceptivos combinados el aumento del riesgo desaparece en tres meses después de haber suspendido los combinados ¿ya? ¿qué significa esto? ¿no es cierto? el riesgo de trombolismo versus tiempo de exposición si ponemos es más importante entonces los primeros seis meses a un año de uso de anticonceptivos combinados en este gráfico vemos el riesgo de no usuarias que está como referencia y si vemos abajo los que usan por poco tiempo o sea por seis meses tienen nueve veces más riesgo de trombolismo que los que usan por tiempo largo que son 6,5 y los que usan por mucho tiempo que son 5,9 y es nueve veces más que los no usuarios o sea realmente el riesgo está al principio los primeros seis meses aquí está un gráfico que lo muestra más claramente en relación al año como el pic es los primeros seis meses con anticonceptivos de tercera generación y anticonceptivos con leonorgestrel que es un poquito más bajo siempre la tasa de trombosis pero siempre el pic está al principio entonces esta idea de descansar de los anticonceptivos combinados para reiniciarlos después expone a nuestros pacientes aumentar su riesgo de trombolismo cuando lo reinician si dejas tus anticonceptivos y luego vas a volver a usarlo vas a aumentar tu riesgo de trombosis tenemos que tener las cosas claras no hay que andar dejando y partiendo y descansando Carolina insiste doctora y si me da COVID ¿tengo que suspender los anticonceptivos por el mayor riesgo de trombosis? aquí entramos en una pregunta bien complicada que nos hemos dado harta vuelta ¿debemos suspender los anticonceptivos combinados en pacientes con COVID si el aumento de trombosis desaparece a los tres meses? esa es la primera pregunta el COVID como ustedes ven aquí en esto tiene tres fases cada fase dura una semana la primera es la fase de infección la segunda la fase pulmonar y la tercera la fase de hiperinflamación y en general las trombosis son entre la segunda y la tercera semana entonces ¿qué importancia tiene suspender los anticonceptivos si el riesgo de coagulación no va a bajar hasta tres meses después? en realidad esto está en discusión y para esta presentación lo volví a revisar y no ha salido nada nuevo publicado así que por favor no consideren que nosotros decimos que hay que suspender los anticonceptivos combinados porque no hay nada es un tema se hicieron recomendaciones clínicas gente lo pensó lo discutió pero no hay nada claro y además esta cosa tiene otro lado que es el siguiente esto que ha salido de la diferencia de género es el impacto del COVID el COVID como todos vos aquí saben afecta más a los hombres y a las mujeres que a las mujeres entonces se está discutiendo si los estrógenos juegan un rol en eso si los estrógenos son protectores del COVID entonces nosotros ¿qué vamos a estar suspendiendo los estrógenos en este momento? incluso se está discutiendo si los estrógenos podrían ser un cotratamiento al COVID en pacientes ¿cuál sería la racional? entonces realmente esta es una pregunta que no está zanjada y no hay que crear ninguna histeria en nuestro paciente usuario de COVID con el tema de los anticonceptivos combinados todo lo que se dijo al final se retracta no lo tenemos claro no suspendamos los anticonceptivos y si alguien ve una cosa así que se preocupa por lo menos no suspender el combinado cambiarlo con un anticonceptivo de progesterona sola mientras se recupera el COVID y después volver al combinado pero no hay que suspender ningún anticonceptivo por favor y nuestro último tema es las infecciones de transmisión sexual esto salió el 28 de octubre recién el viernes pasado la gente en el New York Times la gente todavía está teniendo sexo ¿por qué están bajando las infecciones de transmisión sexual? y era porque salió la última cifra de clamide y gonorrea que por primera vez este año había bajado en 20 años en 20 años la clamide y la gonorrea no ha parado de subir en Estados Unidos ¿qué sabemos de infecciones de transmisión sexual en pandemia? hay una reducción de oportunidades del sexo insegura ¿no es cierto? está claro pero también hay una reducción en la detección ha habido un cierre parcial o total de los servicios de salud sexual y reproductiva los pacientes evitan asistir a los servicios de salud sexual por miedo al COVID la implementación de laboratorios se ha concentrado en el COVID o sea las miles de otras implementaciones están paradas y había una priorización hacia pacientes sintomáticos de infección de transmisión sexual embarazada VIH positivos y portadores de ITS pero no hacia la detección activa de asintomáticos de hecho encontré esta publicación también que fue ahora en septiembre que se llamaba incidencia proyectada del VIH infecciones de transmisión sexual bacteriana después del COVID efecto del distanciamiento sexual e interrupciones de los servicios clínicos y esta publicación es una publicación en que se modela qué va a pasar ¿no es cierto? y explica que las respuestas conductuales al COVID también han implicado esto que se llama un distanciamiento sexual ¿no es cierto? es obvio ha habido distanciamiento sexual pero las categorías de servicios interrumpidos son exámenes de VIH exámenes de infecciones de transmisión sexual el PREP el control y seguimiento de la terapia antirretroviral y otras o sea han habido muchos servicios interrumpidos y ha habido un reemplazo parcial con la telemedicina y herramientas más difíciles de acceder para las personas más vulnerables sabemos que las ITS tienen una equidad tremenda entonces en condiciones actuales se proyecta un exceso de casos de VIH infecciones de transmisión sexual como pueden ver en el gráfico tenemos la curva de qué es lo que pasaría solamente con el distanciamiento social que eso es el verde qué es lo que pasaría solamente cómo aumentarían las infecciones de transmisión sexual sólo con la interrupción de los servicios que es en rojo y lo que hace la combinación de la interrupción de los servicios y el distanciamiento sexual es la línea azul que en el fondo es un aumento o sea proyectamos un aumento de las infecciones de transmisión sexual con la pandemia qué sabemos de chile aquí el minsal no ha evitido informes trimestrales desde 2019 aquí les saqué un pantallazo del boletín epidemiológico trimestral que es el que siempre yo estoy atenta y buscando y sacando y aquí salía la última publicación 28 de enero de 2020 eso es lo último que subimos en chile de las ITS ayer ante ayer en el diario financiero salió Ian Codescu director ejecutivo de la Fundación Chile Positivo diciendo que más de 60.000 pacientes VIH están sin atención por el COVID dice que un 30% de aumento en el VIH positivo está en el riesgo de no tener tratamiento por la pandemia que llevamos 7 meses sin nuevos diagnósticos de VIH ¿se acuerdan todos los diagnósticos que estábamos haciendo el año pasado? Ahora tenemos 7 meses sin nuevos diagnósticos esas personas están contagiando que el hospital San José tuvo un quiebre en el stock de terapia antirretroviral y que la congestión hospitalaria por COVID ocupó las unidades de tratamiento por VIH entonces estamos en una situación también muy compleja en ITS en Chile muy desconocida además por último contarles un esfuerzo que estuvimos haciendo nosotros el año partimos en el 2018 mancomunado por infecciones de transmisión sexual en que nos juntamos la sociedad de pediatría la sociedad obstetricia la soja la sociedad de medicina reproductiva la sociedad de infectología y aquí la rama adolescencia presenta acá para exigir que se implementara el test de clamidia en el sistema público logramos algunos avances el año pasado logramos un presupuesto de 2.000 millones para implementar la PCR clamidia en el Instituto de Salud Pública que estableció los estándares de calidad que se requieren para la implementación de clamidia en los 25 servicios de salud y ahí se pueden hacer las mochas del peritaje a uso sexual a nivel nacional logramos la codificación FONASA para el PCR de clamidia que no existía y logramos incluir clamidia no en las enfermedades de notificación obligatoria generales pero sí en las de notificación de laboratorio o sea eso está parcialmente logrado pero nos quedó mucho aquí les muestro el código de clamidia que ya existe así que se puede pedir se puede reembolsar y lo paga FONASA así que estamos felices con eso pero tenemos pendiente implementar el test de clamidia PCR para toda la red pública de laboratorios de servicios de salud para todos los consultores de atención primaria los espacios amigables de adolescentes todos los una CES nadie de eso tiene clamidia en Chile tenemos pendiente implementar un programa de tamizaje de clamidia nacional anual para todas las mujeres sexualmente activas menores de 25 y también tenemos pendiente si hay aquí alguien metido en la encuesta nacional de salud meter clamidia PCR en la próxima encuesta nacional de salud que se supone que se está licitando ahora pero la verdad es que está todo suspendido y no sé qué está pasando eso así que en resumen qué está pasando con la sexualidad adolescente en pandemia tenemos esta tormenta perfecta fallamos con la educación sexual integral los invito a unirse en todos los movimientos de la sociedad civil para seguir con este proyecto de ley y seguir reactivándolo tenemos mucho sexting aprendimos qué eran los riesgos del sexting y lo que tenemos que educar a los jóvenes que tiene que ser con consentimiento el embarazo no planificado va a subir de todas maneras aprendimos las consideraciones para la consejería que tenemos que dar continuidad no tenemos que parar los anticonceptivos tenemos que favorecer la inserción del ARCS tenemos que implementar la telemedicina para la consejería y todas las maneras que podamos hacer para tratar a nuestro paciente de todas maneras y respecto a trombosis no tenemos idea no tenemos nada que decir no hagamos nada sigamos con nuestro anticonceptivo también sabemos que las infecciones de transmisión sexual lamentablemente van a subir muchas gracias por su atención la salud sexual y reproductiva también es primera línea y el ministerio de salud ha entregado ya dos comunicados diciendo eso si bien con todas las dificultades que tenemos siempre con mascarilla siempre con condón aquí les dejo mi contacto para cualquier cosa académica ese es mi correo y también les cuento que yo en mi instagram doctora uneus hago una actividad que se llama los martes preguntones en que respondo preguntas de pubertad y educación sexual para adolescentes hoy día la estoy haciendo si se meten la van a ver y van a ver las cosas que preguntan los adolescentes porque es una manera chiquitita de contribuir en la educación sexual de estos jóvenes que están tan vulnerables y no tienen la información que necesitan muchas gracias gracias a ti Andrea excelente presentación la verdad es que yo creo que quedamos todos para adentro con tanta información así que te mando las felicitaciones por el chat comentarios en relación a la importancia de la educación en sexualidad y claro y se levanta la preocupación sobre los puntos que tú en el fondo mencionas el embarazo adolescente en Chile teníamos llevamos un poco la delantera con el resto de América Latina en términos de haber disminuido el embarazo sobre todo o sea particularmente entre los 14 y los 19 años y no tenemos cifras todavía como para saber qué está pasando y probablemente las vamos a tener recién el primer semestre o primer trimestre del próximo año así como el tema de las ITS y aprovechar de mencionar que se nos viene la conmemoración ¿cierto? el día de prevención de VIH-SID ahora el primero de diciembre así que el Ministerio de Salud parte ahora el 15 de noviembre su campaña de prevención con sus dispositivos móviles que también hay que en el fondo fomentar el uso sobre todo en población joven que ha tenido poco acceso a los sistemas de salud hay que comentar una cosita de eso que acabas de decir me tocó participar en un webinar con una con una de las personas que está repartiendo PREP y me dijo que había de sobra PREP que no se está usando el PREP que se trajo o sea no hemos llegado a todos los hombres que tienen sexo con hombres o a las personas de alto riesgo entonces tenemos PREP de más en todos los servicios de salud para hacer PREP y tenemos que ojalá que estas iniciativas hagan que los jóvenes que se sientan con riesgo lo usen porque tenemos el tema del VIH sí sí claro en información todavía nos falta bastante te quería yo hacer una una pregunta sobre cómo ves la sexualidad de los menores de 14 años que es una población en que tenemos mucha dificultad por el tema de las leyes contradictorias que tenemos dando vuelta y la en el fondo confusión que se crean profesionales de la salud sobre dar consejería y más allá que la consejería métodos anticonceptivos en adolescentes que tienen sexo consensuado con padres de su misma edad en el fondo cuál es el mensaje que daría en esa población en que todavía tenemos unas tasas que son significativas de embarazo adolescente y probablemente también de infecciones de transmisión sexual el tema ahí es que la edad de consentimiento sexual no tiene nada que ver con la consejería primero o sea no tenemos ningún límite para la consejería si una persona de cualquier edad de 12 de 13 nos pide consejería sexual eso no quiere decir que no se la o sea se la tenemos que dar nuestra obligación es dársela primero dársela ahora si nosotros sospechamos un delito nuestra obligación también es hacer lo que tenemos que hacer denunciar no es cierto o sea las personas que damos anticonceptivos para menores de edad tenemos que tener la preparación para poder detectar si hay un delito o no y si hay herramienta o sea no es el espíritu de la ley perseguir penalmente a los adolescentes que tienen sexo consensuado que son menores de 14 años el espíritu de la ley es perseguir el abuso sexual entonces tampoco sacamos nada con denunciar un par de pololos de 13 años que están teniendo sexo eso no va a llegar a ninguna parte y existe una como al cápice de la ley que se llama la ley pololo que en el fondo es que si hay sexo consensuado y hay menos de dos años de diferencia no se persigue entonces las dos cosas importantes que nosotros tenemos que tener ojo si sospechamos abuso aquí obviamente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y no tenemos que limitar la consejería o sea yo he recibido disculpa lo fuerte pero he recibido niñas violadas por su padrastro y igual les he dejado anticonceptivos ¿me entiende? o sea tengo que denunciarla por supuesto que tengo que denunciarla pero no puedo desprotegerle el embarazo ¿me entiende? entonces mi primer objetivo es protegerla hacerle todo lo que necesite la protección ojalá sacarla del hogar y toda la cosa pero en el camino no puedo irse de mi oficina sin consejería y obviamente eso así es fuerte y lo otro es claro tenemos protección para cuando hay diferencia menor de dos años excelente hay un comentario no va a asociar la pregunta pero es comentario de María Ignacia Sangüesa que dice creo que es súper importante desde la adolescencia incluso desde la niñez guiar y enseñar a niños y adolescentes con respecto de su ciclo conocer su cuerpo entender los cambios físicos emocionales y psicológicos que causa la maravilla de ser mujer durante el mes y durante la vida creo que es relevante vivir una sexualidad consciente así como menstruación consciente como crear diagramas y las anotaciones diarias de sensaciones estados anímicos desde edades tempranas para quizás también utilizar métodos de planificación familiar más apegados a lo natural a ver respecto yo creo que todo esto es muy importante ahora en los adolescentes los métodos naturales ahí al tiro voy a hacer un comentario porque quiero aclararlo no son muy eficaces porque los métodos anticonceptivos naturales dependen de conocer tu periodo fértil y los adolescentes tienen periodos fértiles muy variables porque están en esta como marcha blanca las adolescentes ¿no es cierto? las adolescentes los primeros dos, cuatro años no ovulan regularmente su día 14 entonces les cuesta un poco reconocer el periodo fértil esa es la primera razón y la segunda razón es que tienen sexo oportunista entonces sexo oportunista quiere decir cuando se puede se puede cuando no no entonces no es lo mismo que cuando uno convive cuando uno convive puede elegir ya esta semana no nos vamos a tocar pero si tú tienes no he tenido sexo en dos meses y justo te tocó que esa noche te dieron permiso o esa tarde podés ser a ti de tener sexo no vas a decir ah no abstinencia hoy día porque entonces por esos dos motivos en los adolescentes el sexo los periodos de métodos anticonceptivos naturales no los recomendamos como primera línea recomendamos como primera línea ya les dije lo que lo que lo que recomendamos de primera línea porque aquí nos importa mucho la eficacia anticonceptiva en adulta yo creo que conocer tu ciclo y cuando ya la opción de embarazo puede ser una opción y no te cambia tu vida digamos creo que los métodos naturales es una excelente opción perfecto y hay una última pregunta que se refiere a la orientación entre educación y grooming de fondo como poder prevenir en tiempos en que los niños están tan conectados y que probablemente en muchas casas tenemos hoy día incluso menos control que antes en términos de lo que están haciendo y viendo los niños en las redes sociales el grooming es este tema de que una persona empieza a seducir a los niños y a veces a su familia también no solo a los niños le empieza a dar favores favores incluso a los papás a los niños y puede ser online o no puede ser online puede ser también un vecino una persona que empieza que el objetivo es tener sexo con el menor y empieza con la seducción y la seducción y la seducción para tener sexo con el menor entonces y muchas veces esconde su edad no es cierto y dice que es un niño pues al final se sabe que es un adulto todas estas cosas en el fondo aquí lo que tenemos que hacer es hablar hablar de sexo hablar de sexo en línea conversarlo de manera de que los jóvenes cuando vean algo que no les que sientan algo vayan donde ti vayan donde ti el apoderado el papá seas tú el primer recurso si tú nunca le hablaste no te informaste lo que es grooming no te informaste lo que es porno venganza no te informaste lo que es sexy y no le hablaste eso a los jóvenes entonces los jóvenes no han recurrido a ti entonces es súper importante que nosotros como profesionales de salud toquemos estos temas para que seamos un recurso para los jóvenes cuando los jóvenes tengan este tipo de eduos y los podamos proteger como se debe hacer un millón de los jóvenes un millón de gracias creo que todos aprovechamos y gozamos tu presentación aparte que fue como un buen punto final para la jornada de hoy día así que te agradezco mucho la participación y la oportunidad de poder compartir estos temas con ustedes muchas gracias y la participación y la participación